Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9 y estamos en un nuevo capítulo de MS9 Opinión, esta sección donde opinamos acerca de lo que va dejando el fútbol semana a semana. Esta vez toca hablar de los equipos argentinos en Sudamericana, en lo que fue la cuarta fecha de esta competencia. Ahí vamos. Empezamos hablando del agónico triunfo de gimnasia, que para no quedarse afuera tenía que ganar sí o sí en una cancha llena, como siempre, la del Lobo. Hubo expulsados de los dos lados, después al final un hecho lamentable de racismo al jugador Rodallega, que lo repudió totalmente. Lo mismo que pasó con Vinicius, se sigue dando caso lamentablemente. Pero en lo futbolístico el Lobo jugó mejor y se tomó revancha de lo que fue aquella derrota en Colombia contra un independiente de Santa Fe, que no encontró los caminos. Y el gol de Torres al minuto 92 le da vida al Lobo, que deberá ir a buscar puntos en los dos partidos que le quedan de visitante. Lo tiene dura todavía, pero yo creo que esta victoria le va a dar confianza. Y hablando de partidos agónicos, tenemos la victoria de Fortaleza también sobre el final con el penal de Pikachu, en lo que fue un partidazo contra San Lorenzo. Un San Lorenzo que ya deberá ir a buscar el segundo puesto, definiendo los dos partidos que le quedan de local para poder clasificar. Pero yo creo que Fortaleza ya se cortó arriba. Lo tuvo el ciclón igual para ganarlo cuando estaba sobre todo 2 a 2. Tuvo chances claras, pero no pudo concretar. Y llegó el tonto penal de la Roca Sánchez, que saca la mano innecesariamente para el 3 a 2 del conjunto brasilero. Importante los dos goles que hizo Maroni también para ganar confianza. No solo en la Copa, sino también en el torneo. También hubo el gol de Silvio Romero, el argentino del lado de Fortaleza. Un partidazo y San Lorenzo deberá buscar los 6 puntos que le quedan cuando reciba a Palestino y a Estudiantes de Mérida. Otra es la realidad del conjunto de Estudiantes de la Plata, que ya clasificó con la victoria 4 a 0 ante Tacuarí de Visitante. Tacuarí muy débil en esta Copa, la verdad. Y el conjunto de Domínguez, que no solo en la Copa le está yendo bien, sino que también lo levantó en el torneo local. Se ve reflejado otra actitud en los jugadores. Están con mucha más confianza. Y si bien terminaron 0 a 0 el primer tiempo, después llegarían los goles de Godoy. Dos goles de Bocelli, uno de Vareiro en contra para esta goleada. Después de Bocelli, también se rompe un penal. Podría haber sido el hat-trick. Pero el conjunto de la Plata clasificó y definirá el primer puesto contra Bragantino. En el partido le toca de local. Yo creo que tiene todas las chances de ganar porque se trajo un punto importante cuando visitó Brasil. Hablando del clasificado, también está Nules, el equipo de Heinze, que viene haciendo una campaña tremenda en esta Copa. Puntaje ideal. Heinze increíble, también como levantó a Nules. Sobre todo en esta Copa, lo que se ve reflejado como juega, juega muy bien el conjunto de Rosario. Y ganó 3 a 2 a Blooming, un estadio vacío. Hablaba también a las Libertadores de la poca convocatoria de Newblense, por ejemplo. No sé qué onda el juego del chileno. Parece que todo se concentra entre ese equipo nomás. Pero el Nules pudo salir victorioso con un partido que empezó perdiendo 1 a 0, pero lo pudo dar vuelta con los goles de Gómez, de la Torre Contra y de Recal. Pasamos a otro partido con muchos goles, como fue el partido en el Palacio de Ducó entre Huracán y Emelec. Un grupo que también está peleadísimo, el del Globo, que además tiene que definir con dos partidos de visitante. Necesitaba ganar en este encuentro, no lo pudo hacer porque fue un partidazo. Empezó ganando con un gol de GS, lo empató el conjunto ecuatoriano con un golazo del jugador cabeza. Se ponía adelante de nuevo el Globo con un golazo de Acevedo. Y llegaría el empate con otro golazo, valga la redundancia, de Bolaños. La picó por arriba, increíble gol. Después habría tole tole al final, expulsarían a uno del banco de Emelec. Ya que Emelec llegó a ser el 3-2, lo anularon por una falta que había antes de cabeza, que pegó un golazo, salió expulsado también. Así que fue un partido que tuvo de todo un partidazo, que no le sirvió mucho para mí al Globo. Un grupo que estaba parejo, que deberá ir a buscar puntos afuera. Esperemos que clasifique el conjunto de Parque Patricios. Y hablando de goles, también tenemos el partido de defensa en Minas Gerais, consiguiendo un triunfo importantísimo para poder clasificar. Increíble lo que levantó el equipo de Bacari en esta Copa, a puro fútbol. Y contando que empezó perdiendo 1-0, después lo pudo empatar con el gol de Toni. Volvió a ponerse abajo en el marcador y lo dio vuelta con otro de Toni, uno de López. Tres puntos importantísimos para ponerse como segundo en su grupo, que está peleado también. Pero yo creo que es una victoria clara para poder clasificar. Veremos si primero, segundo, pero el conjunto de Varela tiene la de hacerlo. Y en el último partido que realizamos es el de Tigre, que pató 0-0 contra Tolima. Los dos tuvieron chance, fue un partido parejo. Tolima después jugó los últimos 10 minutos con un hombre menos, por la expulsión de Mosquera. Pero un empate que yo creo que no le conviene a ninguno a los dos. Tigre quedó segundo, con 7 puntos. Tolima con 5. Ya se cortó, creo, San Pablo. Y a Tigre le queda el partido contra San Pablo en Brasil. Y recibir a Puerto Cabello yo creo que puede sacar puntos importantes para poder clasificar. Veremos qué pasa con el matador de victoria. Hasta aquí llega el video, esto es lo que dejó la Copa Sudamericana y los equipos argentinos. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien.